Si sos de Santa Ana y vas a ir a votar, esta información es para vos. Las elecciones municipales y del Parlacen que se celebrarán este próximo 3 de marzo serán diferentes a cualquier otra de su tipo, ya que las y los salvadoreños elegiremos a 44 consejos municipales en lugar de 262. Entonces, el departamento de Santa Ana pasará de tener 13 a 4 municipios. Santa Ana Norte, que serán los territorios de Mazahuat, Metapan, Santa Rosa Huachipilín y Texistepeque. Santa Ana Centro, que cubrirá solamente al distrito de Santa Ana. Santa Ana Este, que incluirá Acuatepeque y el Congo. Y finalmente, Santa Ana Oeste, que tendrá Candelaria de la Frontera, Chalchuapa, El Porvenir, San Antonio Pajonal, San Sebastián Salitrillo y Santiago de la Frontera. ¡Gracias! ¡Gracias!